Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Esperamos que se encuentren muy bien. Mi nombre es John Freddy Hill. Soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francesco José de Caldas, aquí en Bogotá. Magister en Infancia y Cultura de la misma universidad. Y quiero acompañarlos en este corto video. Bueno, más que corto, explicativo, descriptivo, lo más detallado posible con relación a las pruebas a ver, pero enfocado particularmente en lo que son las ciencias sociales. Y cómo las competencias ciudadanas también se han venido adheriendo desde el 2014 como parte de la prueba. Bueno, muchas gracias por el espacio, por el tiempo, por la disposición y disponibilidad que ustedes también ponen en este proyecto. Y más que gracias, también felicitaciones a todos los que han venido haciendo esfuerzos excepcionales en este momento tan coyuntural y tan enrarecido que estamos viviendo. Entonces, por parte de los docentes, de todos los que hemos venido sumándonos a esta iniciativa, estamos poniendo nuestra mejor actitud, nuestro talento también al servicio de la educación misma. Entonces, voy a iniciar dando unas generalidades de la prueba para luego ya ahondar en lo que nos compete el día de hoy, que son las ciencias sociales. Resaltar, pues, inicialmente parte de la historia de esto, de las pruebas ICFES o SABER-11, que desde hace ya 52 años vienen haciendo una evaluación de la calidad de la educación en Colombia, tratando de determinar algunos puntos importantes y datos estadísticos para proporcionar a instituciones, a docentes, a padres de familia y a estudiantes mismos esos datos para mirar cómo vamos nosotros en progreso, precisamente de lo que sugerimos como calidad de la educación. Es por eso que también las universidades se sumaron a esta iniciativa de evaluación de la calidad, poniendo como derrotero, poniendo como un filtro para su acceso a la educación el puntaje de la prueba. Eso, pues, de alguna manera comenzó a garantizar en los años 80 que los estudiantes pusieran mucha atención y fueran muy rigurosos con la aplicación de la misma. Eso conllevó a que poco a poco prestáramos más atención en la prueba, pusiéramos más atención en los puntajes y tuviéramos que hacer este tipo de cosas. Prepararnos de forma extracurricular, podríamos decir, a las pruebas a ver. ¿Listo? Tener en cuenta que muchos padres y ustedes mismos podrán decir, chicos y chicas, si yo llevo 11 años de formación y de preparación en mi colegio, ¿por qué tengo que hacer un curso o una preparación a las pruebas a ver? Pues, digamos que respuesta de ello tiene que ver con que desde hace algunos años las preguntas o lo que llamamos nosotros instrumentos de evaluación tienen unas características muy particulares que son muy diferentes a lo que los docentes regularmente suelen hacer en el aula de clase. Es decir, en el aula de clase solemos preguntar por el conocimiento, pero las pruebas a ver hoy en día preguntan por las competencias, por las habilidades. Y eso hace que tengamos que entrar a mirar con mucho detalle cómo es que se está preguntando, cómo es que se está incursionando en esos instrumentos de evaluación y cómo hacer para comprender poco a poco lo que se está preguntando, cómo se está preguntando y cómo debemos enfrentar a las respuestas de estas mismas preguntas. Chicos y chicas, entonces lo que les venía diciendo, parte fundamental de pronto, que me parece a mí entrar a comprender algunos detalles de la prueba, es importante reconocer que hay una historia detrás de esto de la prueba a saber, hay una intencionalidad y esa intencionalidad también tiene que ver con unas políticas públicas, de cómo no azarosamente, sino de manera, repito, intencional, se han venido generando estos, podemos decir, filtros para el acceso a la educación y cómo las universidades terminan captando a los mejores estudiantes para garantizar algunos ecos de progreso. ¿Listo? Vamos a ver entonces esta historia muy rápidamente, vamos a hablar luego de los dominios, lo que es la competencia y el componente, que es lo que hay en la prueba, lo que realmente nos interesa, luego un par de ejemplos de preguntas, de cómo es que, digamos de manera concreta, los discursos y las narrativas en las pruebas a ver afloran y comenzamos nosotros a entender un poco lo que me están preguntando, la intencionalidad de la pregunta y el discurso mismo de ella para poder, de alguna manera, poder ir acercándonos más a la efectividad de la respuesta. ¿Listo? Rápidamente les decía, hace un momento que lleva un poco más de 50 años el ICFES haciendo este tipo de cuestiones, es una empresa estatal de carácter social, vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con esa casi que única misión de evaluar la educación. Hoy en día en grados terceros, en grado quinto, en grado noveno, en grado once, en los centros de formación técnico y tecnológica, en las universidades, también hace algunos ejercicios evaluativos para ascenso a la policía. ¿Listo? Entonces esa es su misión, ¿no? Evaluar la calidad de la educación. Pero entonces, como dije hace un momento, ha habido unos momentos coyunturales en donde el ICFES tiene unos cambios y el cambio más reciente, el que nos compete a nosotros ahorita, este 4 y 5 de septiembre, es enfrentar la prueba con el cambio del 2014. ¿Listo? La resolución es del 2009, pero desde el 2014, pero desde el 2014, comenzamos a ver las preguntas o comenzaron a publicarse. con las características que vamos a denotar en unos minutos. ¿Listo? Esa fue la intencionalidad. Antes la prueba era muy mnemotética, muy memorística, apelaba en ciencias sociales a preguntarnos por el año, por el personaje, por el presidente, por el volcán, por el nacimiento del río, incluyendo también autores de libros, nombres de presidentes, ese tipo de cosas que nos remitían directamente a la memoria. Pero digamos que desde el año 2004, que Colombia incursionó una reforma educativa bien interesante, pues bueno, comenzamos a apostarle un poco más a la competencia, ¿no? Y a la habilidad, a la habilidad del pensamiento y a la habilidad de la resolución de las problemáticas vigentes en la cotidianidad. Eso es lo que le apunta la prueba a saber. Lo que se pretende con estas pruebas, como está aquí en la lámina expuesto, brindar información que contribuya al mejoramiento de la toma de decisiones, en la calidad de la educación, pero sobre todo en las políticas públicas. ¿Qué políticas públicas se le debe apostar para ir mejorando cada vez más los niveles? Colombia participa en otras pruebas estandarizadas a nivel internacional. ¿Listo? Y este es como nuestro medidor, un medidor nacional, pero nosotros nos enfrentamos a otras pruebas de carácter internacional en donde no nos va nada bien. Pero bueno, ahí vamos poco a poco intentando mejorar. ¿Listo? Varios datos para pensar antes de hablar de ciencias sociales en particular. ¿Listo? Digamos que el récord que hemos tenido han sido 698 mil, por allá en el 2018, 2019, y cada vez como que somos menos, 260, 250. El año pasado fueron un poco menos de 600 mil por cuestiones del COVID, de pandemia. Entonces, la accesibilidad, el miedo, otro tipo de cosas, la deserción escolar hizo que fuesen menos los estudiantes, pero ustedes van a ser más de 600 mil. ¿Listo? Importante recalcar, el resultado de la prueba a saber se ha convertido en el pasaporte, en la llave que abre la posibilidad de incursionar o de ingresar a la educación superior en Colombia. ¿Listo? Sobre todo para nosotros, de estrato 1, 2 y 3. ¿Listo? Me incluyo allí. Yo que vengo de universidad pública, de colegio público, pues, ha sido posible una mejoría en mi calidad de vida gracias a haber incursionado a una universidad pública y poder haber hecho una carrera profesional. De esos 700 mil estudiantes, casi 700 mil, solo 250, 260, 280 están incursionando a la universidad realmente. ¿Por qué? Porque tenemos solo 51 universidades, no tenemos más. ¿Listo? Un poco más de 213 centros de formación técnica y tecnológica o fundaciones universitarias, pero pues los cupos son muy reducidos. Y más triste aún es pensar que menos de 100 mil estudiantes van a ingresar a la educación superior pública. ¿Listo? Que además de ser de muy buena calidad, pues, es gratuita. Bueno, más que gratuita, es muy barata. ¿Listo? Entonces, eso hace que la prueba saber 11 se convierta en una suerte de interés para todos y para todas. ¿Listo? Que el puntaje se convierta en algo relevante, algo de impacto para poder lograrlo. Y por eso estamos llamados a prepararnos. ¿Listo? Porque, pues, estos cupos normalmente, los de universidades privadas, suelen quedarse en manos de los estudiantes bilingües, de colegios de estratos 5-6, personas en donde están en un círculo social académico constante, o que ellos mismos de manera autónoma han venido gestionando su propia formación académica. ¿Listo? También tenemos chicos de estrato 1, 2 y 3 que han logrado becas en universidades como Los Andes, La Santo Tomás, El Rosario, universidades de alta gama y de muy buena preparación, pero muy costosas. Y los chicos y chicas se han logrado vincular a estas por medio de becas y de programas, de proyectos, del ICTEX, incluso de financiación y de subsidios. Pero este es un llamado importante para que miremos ese derrotero, ese objetivo que quisiéramos todos y todas alcanzar. ¿Listo? Hablemos ahora sí de ciencias sociales. Les decía yo también en la presentación inicial que tuve, que si no la vieron, pues aquí estoy tratando también de resumirles algunos puntos. La prueba a saber desde el año 2014 viene ejecutándose de la manera, de la siguiente manera. Son 244 preguntas divididas en dos sesiones. Una sesión en la mañana y una sesión en la tarde. La de la mañana tiene 120 preguntas divididas en 25 de matemáticas, 25 de ciencias sociales, 41 de lectura crítica y 29 de ciencias naturales. ¿Listo? Recordar que esas son las, son cuatro de las cinco áreas que evalúa el ICFES. En ciencias naturales, recuerden que está incluido física, química, biología y ciencia, tecnología y sociedad. En lectura crítica viene incluido algunos conocimientos, bueno, más que conocimientos, algunos temas de filosofía, algunas lecturas de filosofía. Ciencias sociales viene incluido con competencias ciudadanas y matemáticas un conocimiento genérico y específico. ¿Listo? En matemáticas misma. La segunda sesión tiene 124 preguntas divididas en otras 25 de matemáticas, otras 25 de ciencias sociales, otras 29 de ciencias naturales y 45 de inglés. O sea que en la primera sesión no hay inglés, hay lectura crítica y en la segunda sesión no hay lectura crítica sino que hay inglés. ¿Listo? Y eso también está, digamos, tiene una innovación desde 2017 y es la aparición de unas preguntas de un cuestionario sociodemográfico. ¿Listo? Que se les solicita al estudiante responderlas siempre y cuando tengan el tiempo suficiente. Ojo con lo que voy a decir, chicos y chicas. Si usted está muy colgado de tiempo, muy colgada de tiempo, no la conteste. No afecta para nada en su puntaje. No afecta para nada. Pretendemos que lo contesten todos y todas porque eso va a ayudar digamos a que la población censada, porque es una encuesta, finalmente termina siendo una encuesta, pues va a abastecer de información y de datos a los que están haciendo una investigación amplia sobre la calidad de la educación versus puntaje de pruebas a ver. Entonces es un favor que se les solicita pero no se angustien si el tiempo no les alcanzó. ¿Listo? No sirve para nada como puntaje este tipo de preguntas. Las preguntas del cuestionario sociodemográfico. ¿Listo? Para ello tienen cuatro horas y media en la mañana y cuatro horas y media en la tarde. ¿Listo? O sea, un total de nueve horas pero la verdad es que muy pocos estudiantes se toman todo ese tiempo. Es un poco más reducido. Tienen un promedio de dos minutos cinco segundos por cada pregunta. Es más o menos el tiempo que se está pensando y tomando cada una de las preguntas. Es recordar que hay unas preguntas muy robustas sobre todo en lectura crítica o que quitan mucho tiempo de pronto en química o en física o en matemáticas. Pero eso es compensado después con preguntas de sociales o en inglés mismo que es una prueba muy rápida. Entonces todo eso está calculado y está premeditado por los constructores mismos de la prueba. ¿Listo? Hablemos ahora de ciencias sociales. Decía hace un momento que la prueba de ciencias sociales anteriormente era muy memorística, muy concreta, muy de información que uno debía haber consignado como llamaba Paulo Freire, un pedagogo hace unos años. Decía que el profesor lo que hacía era consignar información de una manera como bancaria, consignar información y el estudiante lo que hacía era retirar esa información estilo de banco, retirar la información en el momento que se le preguntase. ¿Listo? Eso, digamos que tenía una riqueza en el momento en que se hacía ese tipo de preguntas aduciendo que tener conocimientos de ciencias sociales era equivalente a tener buena memoria y de alguna manera sigue siendo así, ¿no? Hay unos datos históricos, geográficos, políticos, económicos que hay que mantener, que hay que utilizar pero hoy en día ya no son los protagonistas de la prueba, ya no son los que denotan su habilidad para enfrentarse a unas problemáticas reales o posibles que la prueba tiene y que no solo la prueba tiene sino el mundo tiene, la realidad tiene, las relaciones sociales, las relaciones sentimentales, los negocios, el comercio, las relaciones familiares, eso es lo que las ciencias sociales trata de preguntarnos, ¿qué tan hábiles somos nosotros para enfrentarnos a las realidades que nos va a suscitar ser ciudadanos, ¿listo? que nos va a suscitar ser parte fundamental de esto. Aquí está el cuadrito, el cuadrito que resume de alguna manera lo que proponía yo al inicio y es el dominio, refiriéndonos particularmente a la relación que hay entre una competencia y un componente. Ojo que esa palabra competencia la van a escuchar aquí muy recurrentemente y aquí me refiero es a este proyecto, ¿listo? A este proyecto de acercarlos a la prueba. ¿Qué es la competencia? Relaciones siempre con la habilidad, con su capacidad para, ¿listo? Ciencias Sociales definió desde el 2014, repito, que comenzaron los lineamientos curriculares, comenzaron los derechos básicos de aprendizaje un poco más tardío, 2014, 2013, comenzamos unas mallas curriculares, comenzamos a hacer unas discusiones amplias y unas reflexiones sobre cuáles deberían ser los mínimos con los que un estudiante de grado 11 debería graduarse. Digamos que esa es la pregunta o más bien la intencionalidad final de este tipo de pruebas, ¿no? ¿Cuáles son los conocimientos, las habilidades, las actitudes que un estudiante debe tener para formalmente desde las ciencias sociales darle los derechos de grado desde el área, ¿no? Desde el área de ciencias sociales y se definieron tres grandes estructuras, tres grandes elementos consecuentes con la habilidad necesaria para el mundo. Primera de ellas, aquí la ven, pensamiento social. ¿A qué se refiere pensamiento social? Es su capacidad o su habilidad para utilizar correcta y apropiada la memoria. se dan cuenta que de alguna manera todavía se sigue impactando el tema de la memoria y es que se pretende preguntarles a ustedes en la prueba si manejan, si utilizan oportuna y apropiadamente conceptos tales como el de revolución o el de frente nacional o el de dictadura o el de democracia o el de constitución. Conceptos propios de las ciencias sociales, conceptos que nos competen a nosotros en las ciencias sociales. ¿Listo? Obviamente no le preguntarán a ustedes ¿cuál de estos es una revolución? Ah, un cambio radical producido. No, no, así no funciona. Está contextualizado. Ahorita vamos a ver una serie de ejemplos a ver si de alguna manera podemos ir comprendiendo esto del pensamiento social. ¿Listo? Una segunda competencia es la competencia de interpretación y análisis de perspectiva. ¿En qué consiste aquello de interpretar y analizar perspectivas, oposiciones u opiniones? A LICFES le queda imposible valorar y evaluar sus opiniones, sus creencias, sus actitudes. ¿Listo? Es imposible. Pero sí podemos evaluarles a ustedes, chicos y chicas, si comprenden o no las opiniones de terceros. ¿Listo? Una columna de prensa, una caricatura, una frase célebre, un titular de prensa, lo que se dice, lo que alguien dice, lo que alguien escribe, lo que alguien propone, pasamos inmediatamente a interpretarlo y digamos que sigue siendo, me parece, de los elementos fundamentales porque va de la mano con lectura crítica, ¿no? Y con lo que se proponía antes del 2014 como prueba y es la competencia de argumentación. No mi argumento, sino si comprendo los argumentos de otros. ¿Listo? Y va de la mano con competencias ciudadanas que tiene una competencia llamada multiperspectivismo. Somos capaces de comprender las diferentes posiciones, las diferentes perspectivas que hay entrelazadas en una sola discusión. Por ejemplo, tenemos el problema de la minería en Colombia, la minería legal e ilegal. Tenemos el problema de la minería que se ve afectado por su medio ambiente y comprendemos también el del consumidor final. Comprendemos la posición del Ministerio del Medio Ambiente, las diferentes posiciones en las problemáticas que se suscitan al interior de las sociedades y de la cultura misma. Y por último, tenemos una tercera competencia denominada pensamiento reflexivo y sistémico. en qué consiste en evaluarles su capacidad, chicos y chicas, no en comprender el problema, aunque tiene algo de ello, comprender las problemáticas, su historial, de dónde provienen los problemas, las causas, las consecuencias, pero particularmente si somos capaces de anticipar soluciones y soluciones jurídicas y legales, ¿listo? Constitucionales que estén relacionadas, íntimamente relacionadas con las propuestas que la Constitución del 91, que de hecho está cumpliendo 30 años, propone, las soluciones que jurídicamente se proponen. Obviamente hay elementos importantes que tener en cuenta como la cultura misma, que no toda la cultura o las acciones culturales van por la misma dirección de la Constitución o un montón de jurisprudencia, de decretos, de sentencias de la Corte, de propuestas que se van amenizando con el discurso y el debate político que surgen, que han surgido en el camino de estos 30 años. ¿Listo? Pero hay que comprender, por ejemplo, lo que contiene el articulado de las Naciones Unidas, de la Declaración de los Derechos Humanos del 48, o la Declaración de, o la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña en el 89, por ejemplo, y que Colombia hace parte de él y que lo firmó. Hay que ir comprendiendo un poco cuáles son las soluciones a las problemáticas que tenemos. ¿Listo? Pero se dan cuenta ustedes que en el costado derecho tenemos otros tres recuadros y estos recuadros son los componentes. Escuchando a muchos de mis colegas con quien converso en diferentes instancias, una preocupación que es, digamos, evidente, no solo de ellos, sino de muchos de ustedes, de los estudiantes, es los temas. ¿Cuáles son los temas que pregunta Lickles? ¿Cuáles son aquellos temas que debo ver yo en el aula de clase? ¿Listo? O, profe, voy a repasar antes de Lickles qué temas leo, qué videos veo, y déjeme decirle de alguna manera pues que temas no hay. ¿Listo? La prueba es saber no hay temas o no importa el tema. El tema no es un contexto, sino que es un pretexto, es una excusa para preguntarle por la competencia. ¿Listo? Aquí lo que importa es la competencia, el saber si yo tengo la habilidad o no la tengo, o en qué grado, en qué nivel, tengo desarrollada mi competencia? Porque aquí hay algo importante, todos y todas tenemos las competencias, pero muchos y muchas la tienen desarrollada a cierto nivel y otros y otras lo tienen a un nivel muy básico. ¿Listo? Por eso la prueba tiene una valoración cuantitativa. ¿Listo? Porque no es lo mismo que te digan a ti, tú tienes un desempeño mínimo, insuficiente mínimo, satisfactorio o avanzado, pero tienes un nivel de desempeño, desarrollo en, en, con 30, hasta 32 puntos, hasta 32 puntos es un desempeño insuficiente, de 32 a 41 puntos es mínimo, de 41 a 52 es un nivel de desempeño satisfactorio y de 52 hacia arriba es un desempeño avanzado. ¿Listo? Más o menos, no estoy tan seguro en ese momento de esa, de esa subdivisión, pero más o menos funciona de esa manera. ¿Listo? Tú tienes un nivel de desempeño en el pensamiento social de 62 puntos, eso te dice algo, y admisión a la universidad, pero hay un nivel de desarrollo, hay un nivel de desempeño, ¿Listo? Que, que, que tú tienes y lo que la prueba intenta es medirlo, medirlo de manera objetiva, no subjetiva. ¿Listo? Aquí tenemos entonces los tres componentes que son una agrupación de temáticas. ¿Listo? No hay temas, los temas son pretextos, pero si concebimos una serie de temáticas de las que podemos echar mano para construir los instrumentos de evaluación para evaluar las competencias. ¿Listo? Entonces, profe, ¿cuáles son aquellos temas de los que podemos, que nos pudiésemos encontrar en la prueba? Hay tres grandes temas, hay temas espacio ambientales, hay temas éticos políticos, y hay temas histórico-culturales. Seguramente tú estás diciendo, pues de eso no me dice nada, porque temas histórico-culturales, la colonización de las naciones europeas a África y la, o la descolonización de América actualmente, o bueno, no sé, temas culturales, pues todos, ¿no? el hipismo, los feminismos, los temas espacioambientales son fáciles de identificar en la medida que las problemáticas pues nos direccionan inmediatamente a los problemas del agua, del aire, de la tierra misma, de los cultivos, de la producción alimentaria, y esos son problemas que pues creo que todos y todas fácilmente vamos a identificar como problemas ambientales. ¿Listo? Y los problemas éticos-políticos son problemas que podemos reconocer desde la dicotomía o desde el enfrentamiento entre lo culturalmente aceptado y lo legalmente permitido. ¿Qué es lo culturalmente aceptado? Lo que normalmente nuestras culturas, nuestra sociedad da por hecho como una normalidad, lo que es para nosotros normal. Y lo legalmente permitido es lo que de alguna manera se ha venido cambiando por gestión misma de la cultura o viceversa. Por ejemplo, las corridas de toros son un problema, una cuestión cultural, una cuestión de la cultura que la ley ha venido modificando. El aborto es un tema que la cultura no permitía, no aceptaba, no reconocía como legal ni viable ni normal y que la ley ha venido procurando normalizar, regularizar y proponer como parte de nuestra realidad actual. ¿Listo? Entonces, el problema entre lo ético-político es lo culturalmente aceptado y lo legalmente permitido. En ese orden de ideas, lo que concebimos nosotros como preguntas, como instrumentos, es una relación entre una competencia y un componente. ¿Listo? Digamos que de alguna manera lo que buscásemos en los encuentros sincrónicos y asincrónicos futuros es poder identificar si esa pregunta es de pensamiento social o de pensamiento reflexivo o de interpretación de perspectiva. ¿Por qué? Porque eso me está ayudando a develar la intencionalidad de la pregunta y develar la intencionalidad es proponer una cercanía con la posible respuesta. Ciencias Sociales tienen una problemática grande que manifestaba yo la vez pasada. Las cuatro opciones de respuesta pueden ser ciertas, pero solo una es correcta y develar eso que es correcto pues creemos nosotros o creo yo personalmente y es lo que he venido trabajando en los últimos años lo podemos asegurar y garantizar es que en el momento de identificar cuál es la competencia que se está evaluando puedo reconocer cuál es la posibilidad de respuesta que me que me que intencionalmente me están preguntando. Esto es lo que lo que considero de esta parte. ¿Listo? Es decir que de las relaciones espacioambientales ustedes van a encontrar preguntas por conceptos espacioambientales del pensamiento social conceptos de por ejemplo el concepto de desarrollo sostenible ¿Qué es desarrollo sostenible? Es un concepto propio de las ciencias sociales o sea de pensamiento social espacioambiental ¿Listo? O de lo espacioambiental van a encontrar preguntas de interpretación y análisis de perspectiva ¿Cómo así? Pues van a encontrar una columna de prensa que hable sobre la deforestación de la selva del Amazonas una columna de prensa corta y van a preguntar ¿Cuál es la intención de este personaje al decir eso? ¿O qué quiso decir él con esto y esto? ¿El autor qué quiso decir con esta frase? Eso es interpretar y analizar una perspectiva una posición espacioambiental ¿Listo? O de lo espacioambiental van a encontrar preguntas de pensamiento reflexivo y sistémico van a encontrarse con preguntas en donde les proponen cuál va a ser la solución a esa problemática ¿Listo? A la problemática las problemáticas que tienen las comunidades LGTBIQ+, o del maltrato infantil o del desplazamiento en Colombia o de las guerrillas y los paramilitares ¿Cuál es la solución constitucional? ¿Listo? Amparados en el artículo 44 de la constitución que habla sobre que los niños son sujetos de protección especial esa sería la solución a los problemas de la violencia o el artículo 19 nos habla de la libertad de cultos por ejemplo ¿Listo? Aquí nos toca conocer un poco sobre la constitución no el artículo no el numeral no la ley no el año conocer un poco la dinámica y división que tiene la constitución misma el artículo 1 que nos habla de un estado social de derecho ¿Qué es un estado social de derecho? ¿Listo? Sobre pensamiento social el artículo 86 que nos habla de la tutela ¿Qué es una opción de tutela? ¿Listo? Ese tipo de cosas las que vamos a encontrar allí eso con relación a ciencias sociales aunque hay que advertir que ha venido haciendo mucho hincapié la prueba Saber 11 en lo que es competencias ciudadanas y también percibimos una preocupación de muchos docentes que que ven lejana que ven o que sí que ven poco lejana la formación en competencias ciudadanas porque el docente dice oiga yo yo he visto la historia de Colombia la historia universal he hablado de geografía hablamos de continentes hablamos de plataformas continentales hablamos de división de del clima bueno no sé cuestiones de ciencias sociales pero competencias ciudadanas no la vemos como área del conocimiento qué preguntan de competencias ciudadanas es una preocupación que que intentaremos tocar en otra en otro momento aquí viene un video ya les voy a dejar el link de dos videos que nos parece importante porque propone de alguna manera esto que he venido diciéndoles en un video corto de seis minutos siete minutos tratando de identificar qué es lo que está evaluando el IFES y cómo lo está evaluando yo quiero avanzar en este momento es al tema de las preguntas de mostrarle algunos algunos articulados discursivos propuestos en años anteriores por el IFES mismo para que ustedes comiencen a identificarlos listo muy probablemente en sus instituciones ya muchos habrán hecho simulacros habrán hecho acercamiento a este tipo de preguntas pero lo que intentamos es comenzar a desglosarlo comenzar a verlo paso a paso competencia a competencia o componente a componente y comenzar a proponer algunas soluciones efectivas a ese tipo de preguntas listo listo voy a remitirme a un par de preguntas que de de un de un banco amplio de preguntas voy a tomar al azar para tratar de 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 mirar cómo es el tema de las competencias que allí se proponen voy a tomar esta pregunta rápidamente para mostrarles cómo es que aparecen las competencias y los componentes en en dos constructos diferentes procedo a leérselas dice mire de los siguientes eventos cuáles se relacionan de manera directa con el surgimiento de movimientos guerrilleros en Colombia en la década de los años 60 uno el auge del negocio del narcotráfico en el sur del país dos la difusión de la ciudad de la revolución cubana en Colombia tres el magnicidio de miembros de la unión patriótica o cuatro los problemas de distribución de la tierra en el sector rural esa es una pregunta de apareamiento hay que relacionar dos de los cuatro planteamientos que se están proponiendo en el enunciado y decir cuál de esos dos tiene una relación intrínseca directa con el surgimiento de los movimientos guerrilleros en Colombia pero en un momento particular en los 60 listo para alguien con un ojo crítico podría llegar a decir oiga profe aquí me están preguntando de manera mnemotética y memorística me están diciendo en qué año fue tal cosa y de alguna manera puede tener cierta razón pero si somos un poco más detallados con el tema de las competencias y con el modelo basado en evidencias que es el mismo que 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 origina el surgimiento de estos de estos de estos constructos de estas preguntas podemos decir lo siguiente esto es una pregunta de pensamiento social y por qué de pensamiento social porque nos están preguntando por conceptos por conceptos propios de las ciencias sociales listo movimientos guerrilleros es un concepto propio típico y exclusivo de las ciencias sociales listo y pensar que la década de los años 60 nos remontan a una época que a las ciencias sociales en particular le está importando en ese momento no a las matemáticas ni a la biología ni al inglés nos importa a nosotros en ciencias sociales que comprenderíamos de alguna manera pues que que ocurrió algo particular para que surgieran estos movimientos guerrilleros listo y de hecho miremos que las opciones de respuesta o más bien en los en los elementos que ayudan a la construcción de las respuestas aparecen otros conceptos el auge del negocio del narcotráfico qué es el narcotráfico la difusión de la ciudad de la revolución cubana qué es la revolución cubana el magnicidio de miembros de la unión patriótica qué es un magnicidio y qué fue la unión patriótica y el problema de distribución de las tierras en el sector rural distribución de tierras se llama reforma agraria cuál de estos cuatro tiene una conexión directa con el surgimiento de movimientos de guerrillas en los sesentas listo solemos tener dos posibilidades una de saber y de no saber el hecho de saber implica directamente intentar la respuesta el hecho de no saber nos implicaría de alguna manera comenzar a descartar y ese descarte o ese direccionamiento hacia la respuesta pues solo está originado por un conocimiento de la historia de Colombia solo puede ser posible a partir de un conocimiento y una conexión de nosotros en este momento en el id etnu diría Foucault en el aquí y ahora entendiendo lo que ocurrió hace 50 años porque eso es lo que busca la prueba en ciencias sociales reconocer ustedes como ciudadanos si comprenden dónde están parados y por qué están parados acá y por qué tenemos unas marchas unas movilizaciones tenemos a este presidente y que es el uribismo y que es el petrismo y que es la Colombia humana y por qué hay tantos venezolanos en Colombia y por qué hay tanta pobreza en la periferia y en el Chocó y por qué está concentrada la riqueza en tan pocas personas ese tipo de respuesta de ciencias sociales solo las comprendemos obviamente haciendo un análisis reflexivo de lo que ha sido la historia de Colombia ¿listo? ¿cuál es la respuesta acá? pues miremos el auge del negocio del narcotráfico en el sur del país pues hay que descartar inmediatamente porque el narcotráfico en los 60 no existía ¿listo? el narcotráfico apenas comienza a hacerse visible a finales de los años 70 de hecho el primer narcotraficante llamado narcotraficante en Colombia es Carlos Leder por allá en el año 78 79 es capturado y extraditado el primer colombiano extraditado a Estados Unidos a purgar una pena de 30 años por este delito o sea que en los años 60 las guerrillas no conocían el narcotráfico por ejemplo ¿de dónde sacaban plata las guerrillas para para hacer la guerra porque es costoso? pues del boleteo de la extorsión del secuestro de la vacuna ¿listo? otras formas de financiarse y no precisamente el narcotráfico los años 80 y 70 aparece el narcotráfico para mayor información ver la película Pajaros de verano ¿no? una película relativamente nueva que narra un poco acerca del narcotráfico pues en la Guajira los años 70 finales de 70 pero que muestra una realidad temporal la difusión de la ciudad de la revolución cubana en Colombia aquí tendríamos que saber una cosa importante ¿cuándo fue la revolución cubana? yo sé que la revolución cubana fue el primero de enero de 1959 que el 8 de enero pues se da la llegada de Fidel Castro a la 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 pero estamos tendríamos que saber que esos movimientos guerrilleros de los años 50 fueron muy visibles pero la revolución cubana fue emblemática ¿por qué? pues porque fue la primera que triunfó inspiró a muchos campesinos a muchos universitarios a muchos jóvenes a poder a intentar llegar al poder por vía armada porque ellos en Cuba lo habían logrado con un puñado de armas un puñado de campesinos algún algo de financiación internacional lograron desbancar a un presidente puesto allí por los Estados Unidos a Fulgencio Batista entonces si yo sé que la revolución cubana fue a finales de los 50 puedo saber que la la las ideas de esa revolución de alguna manera impactaron en la consolidación y aparición más bien en la aparición y consolidación de grupos guerrilleros en Colombia en los años 60 entonces sí es la 2 y aquí ya miramos ya descarté la A y la D no pueden ser ¿listo? tiene que ser la B o la C y tengo que mirar si me sirve la 3 o la 4 ¿listo? miremos la 3 el magnicidio de miembros de la unión patriótica nuevamente volvemos sobre la historia y y que fue la unión patriótica y que es un magnicidio ¿listo? son dos elementos que hay que tendríamos que saber allí obviamente aquí estamos en una reflexión amplia y minuciosa la pregunta ustedes tienen dos minutos para ello eso uno lo cavila inmediatamente lo va leyendo y va comprendiendo yo sé que la unión patriótica fue un partido político que surgió de la desmovilización del M-19 o de algunos grupos guerrilleros al final de los 80 y que sistemáticamente fueron asesinados por sus razones políticas por eso es un magnicidio magnicidio es una muerte un asesinato de personas por sus ideales fueron asesinados y se le conoció como el magnicidio de miembros de la unión patriótica final de los 80 y los comienzos de los 90 o sea que las guerrillas ya existían de hecho la unión patriótica eran exguerrilleros entonces no me sirve por lo tanto la respuesta es 2 y 4 o sea la B porque el 4 dice que los problemas de distribución de la tierra en el sector rural es una de las razones por la que originan las guerrillas sabemos que en los años 30 surgen los primeros movimientos guerrilleros porque el señor Alfonso López Pumarejo presidente de Colombia en el 36 decreta una ley de reforma agraria de redistribución de las tierras nacen grupos guerrilleros o más bien grupos paramilitares que se oponen a ese tipo de distribución de tierras para campesinos y un grupo de campesinos que defienden esa tierra que les dio el gobierno liberal y comienza una cruenta guerra bueno más que comenzar se exacerba porque ya venía desde el surgimiento del poder de 1930 de Enrique Olayarrera bueno incluso antes desde la masacre de las bananeras incluso antes desde el gobierno de Abadía Méndez y otros gobiernos de conservadores de inicio de siglo y que pues hacen que la violencia nunca desaparezca realmente en Colombia eso es un origen pero en los 60 una de las proclamas sigue siendo el tema de la tierra de hecho hoy en día sigue siéndolo el tema de la búsqueda de tierras de la distribución de la titulación del volver a la tierra de aquellos campesinos desplazados que hoy en día sigue siendo tan lejano porque aquellos líderes sociales que son asesinados precisamente son los que buscan esa restitución de tierras y esa recuperación de su idiosincrasia y de su terreno y de su cultura y todo ese tipo de cosas dos cuestiones que hacen que los movimientos nazcan en los de las guerrillas nazcan en los 60's la revolución cubana la destrucción de la tierra es una pregunta histórico cultural y es una pregunta de pensamiento social ¿por qué de pensamiento social? nos preguntan por los conceptos si comprendemos esos conceptos para poder dar respuesta a la pregunta es una pregunta histórico cultural porque nos remite inmediatamente a unas problemáticas históricas de los 60's enmarcadas en los 60's para poder consolidar el tema de la respuesta voy a dirigirme a una otra pregunta al azar eso me está titilando un poco voy a quedarme por acá a ver voy a quedarme acá a ver acá ¿qué dice? a ver dice algo así como para para terminar esto pues tendrá un poco más de profundidad en otros momentos dice en la constitución política de Colombia se establece que los derechos de los menores de edad están por encima de los de otros particulares por lo anterior si un menor de 14 años comete un delito no puede ser enviado a prisión espérate que este se me se me está bloqueando acá voy a poner una más corta porque este tema se me está se me está complicando el tema del mouse Indira ¿se es allí? aquí estoy ¿qué pregunta? no, no el paro es que me comenzó a titilar el computador y no puedo ver bien no puedo ni leer las preguntas ¿quiénes las preguntas? espérate yo miro es que estoy buscando una como más más cortica porque es que como me titila mucho y la pregunta es muy larga me tocaría me tocaría hacer muchas pausas porque me estoy quedando chico esta está más cortica a ver por acá está más cortica de pronto de pronto esta de pronto esta ok ¿tales o la leo? espérate un momentico espérate que se está quedando quieta aquí la vaina ya la voy a leer ¿listo? entonces voy a darme una pausa de unos segundos para que puedan cortar desde allí la edición la edición dice vamos con esta otra pregunta y miremos si hace referencia a qué competencia a qué componente mira lo que dice el magnicidio de líderes políticos sociales e intelectuales ha marcado la historia política de Colombia durante el siglo XX a continuación se presentan algunos de los casos más recordados por los colombianos entonces es una pregunta muy similar a la anterior en términos de estética una pregunta de apareamiento de información otros cuatro ítems que se manifiestan allí ahora hay que emparejar a continuación se presentan algunos de los casos más recordados por los colombianos de magnicidios uno el asesinato de Luis Carlos Galán dos el asesinato de Jorge Léser Gaitán tres asesinato de Rafael Uribe y cuatro el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado hay que ordenar cronológicamente los eventos del más antiguo al más reciente volvemos a lo anterior hagamos el énfasis en lo siguiente es una pregunta de apareamiento de información es una pregunta histórico cultural y pareciera ser una pregunta de pensamiento social listo nos remite definitivamente a un orden cronológico pero entonces aquí quiero hacer énfasis en lo siguiente no nos preguntan por el año nos preguntan por la sucesión de eventos es decir será que alguno de estos tiene origen en y una consecuencia en será que tiene una linealidad histórica será que tiene algún alguna relación entre unos y otros pues miremos estamos hablando de cuatro grandes personajes asesinados por sus razones por su forma de pensar por su idea y sus ideales por lo tanto son magnicidios hay que ordenar del más antiguo al más reciente y aquí tendríamos que hacer entonces nuevamente volver al tema del conocimiento de las ciencias sociales volver al tema de la memoria pero hacer el énfasis siempre en el tema de la competencia yo soy competente para organizar unos eventos que se dieron en el tiempo y que impactaron a mi comunidad a mi sociedad y a mi país porque todos fueron de alto impacto de pronto yo no los conozco a todos de pronto yo inmediatamente digo oiga sí Galán y Gaitán son los que más conozco los que he escuchado mencionar porque en el colegio en las clases los escuché y porque además Gaitán está en un billete de mil pesos entonces yo yo no sé en qué año fue pero fue más o menos hace 50 60 años Luis Carlos Galán ese es como más nuevo es del partido liberal también fue asesinado no sé en qué año entonces aquí usted ya dice ya podría saber que en las en el orden de respuesta debe estar primero el 2 que el 1 listo y ahí tendemos la A y la B la C la descartamos y la D todavía queda o sea es la A la B y la D o la D ya descartamos la C listo y aquí donde si hay un esfuerzo importante y es que habría que conocer un tercero listo podríamos decir lo siguiente Gaitán Jorge de Sergaitán 9 de abril del 48 Bogotazo liberal asesinado por Carlos Roa Sierra ya saben la historia allí del Bogotazo a pesar de que estén en otros lugares que no sea Bogotá pero que fue un fenómeno social importantísimo la muerte de este personaje Luis Carlos Galán 18 de agosto creo del 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 1989 asesinado por el cartel de Medellín al parecer eh candidato presidencial muy posiblemente iba a ser presidente de Colombia las encuestas así lo indicaban eh ya tenemos dos años 1989 y 1948 Álvaro Gómez Hurtado de pronto para los más versados en temas noticiosos y en temas de las ciencias sociales es un hombre y un nombre que se ha mencionado en los últimos años de manera recurrente porque fue asesinado por allá en 1995 creo 96 mediados de los noventas un hombre que fue constitucionalista que fue uno de los grandes emblemas para la conformación de la constitución de 1991 conservador él el 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 principal personaje del partido conservador y fue asesinado muy probable bueno dijeron las FARC hace hace pocos meses dijeron las FARC en el proceso de paz que ellos fueron los responsables en este proceso de verdad justicia reparación y no repetición dijeron ellos que habían sido los responsables de esa muerte la familia Gómez los sus hijos que muchos son comunicadores y abogados no creen la versión de las FARC creen que están ocultando una versión diferente y que implica que un expresidente está allí involucrado en la muerte de este señor Álvaro Gómez Hurtado pero por lo pronto conocemos en términos cronológicos que es el más es el más reciente listo o sea que el 4 la A y la B nos quedan como opciones de respuesta listo tendríamos que saber quién fue Rafael Uribe un liberal asesinado en 1914 en la plaza de Bolívar con un hacha en la espalda de una manera trágica por unos gemelos que malinterpretaron la información de la radio lo asesinaron y pues el hombre no sé si era el más creo que más bien el único representante del partido liberal en ese momento en el gobierno 1914 fue una época en donde el partido conservador era quien gobernaba recuerden una cosa llamada la hegemonía conservadora que de 1886 hasta 1930 funcionó en Colombia no solo presidentes conservadores estuvimos en esa época y este señor Rafael Uribe hacía parte de la oposición partido liberal listo así configuramos entonces un orden cronológico repito de pronto muchos de ustedes están viendo oiga profecía hay que tener mucha memoria pero yo digo que no es el impacto de la memoria sino identificar que primero las víctimas son liberales a excepción del último entender que todo hace parte de una misma lógica de violencia en Colombia una una espiral que siempre se ha venido dando nuestro país del reclucimiento de la violencia después del Bogotazo por la muerte de Gaitán que la muerte de Galán tiene que ver con narcotráfico paramilitares y guerrillas al mismo tiempo una época muy cruda para nuestros intereses históricos y la muerte de Álvaro Gómez Hurtado tiene que ver también con guerrillas paramilitares y de alguna manera narcotráfico listo la familia Gómez acusa al señor Ernesto Sanper Pizano de la muerte de su padre entonces hay unas implicaciones del narcotráfico del cartel de Cali principalmente así más o menos se abordan las preguntas sé que hay que volver sobre lo teórico sobre lo conceptual espérate dejo de compartir acá hay que ir un poco más de manera minuciosa en la competencia y reconociendo identificando esas competencias pero digamos que haciendo este ejercicio de manera rigurosa de manera consistente de manera constante apegado además a varios principios uno ver noticias escucharlas leerlas discutirlas conversarlas debatirlas eso enriquece también el tema de las ciencias sociales yo decía no no hay que hablar ni de política ni de religión porque eso no lleva a nada bueno hay que hablarlo hay que hacerlo hay que enfrentarnos de manera discursiva y muy respetuosa ante quien no piensa como nosotros hay que escuchar a nuestros padres que piensan del paro nacional que piensan del uribismo que piensan de Petro por quien votaron por quien van a votar por qué por qué votaron por Duque por qué votaron por Claudia López por qué votaron por otro que no haya ganado que los llevó a hay que formarnos una opinión hay que ser responsables con nuestras con nuestras opiniones entonces todo eso hace parte de las ciencias sociales porque estamos tratando de identificar cómo se han venido formando ustedes como ciudadanos a qué tipo de ciudadanos estamos mandando a las calles ya también desde la desde la reflexión política religiosa económica social cultural todo ese tipo de cuestiones que están allí de manera azarosa en nuestra cotidianidad qué más importante hay que leer finalmente hay que leer creo que la prueba además de ser una prueba de lectura una prueba netamente de lectura pues debe llegar uno con con una nutrición tremenda de otros textos leídos listo no sólo de la novela no sólo del cuento sino también de lo económico repito de lo noticioso creo que incluso incluso de lo legal muchas de las preguntas que van a encontrarse ustedes que son ético-políticas nos van a llevar a problemas barriales al tema de la basura al tema de la violencia intrafamiliar al tema del maltrato al tema del feminicidio les decía al tema de las comunidades LGTBIQ+, al tema del aborto y todo eso está animado principalmente por las noticias ¿listo? hay que hay que ir a las noticias hay que estar pendiente de lo que ocurre a nuestro alrededor claro así pero ¿cuál veo? que veo Caracol veo RCN vea cualquiera pero intente también contrastarlas con otras y lea Twitter y mire en Facebook no sólo los memes para reír hay que ver también lo que opinan otros y otras ¿listo? hay que formarnos una opinión eso es lo que considero yo humildemente de las ciencias sociales espero chicos y chicas vernos en un momento sincrónico poder contar con ustedes poder debatir otro tipo de cosas comenzar a ver otro tipo de preguntas ya de de interpretación y análisis de perspectiva de lo ético-político hacer una parte de lo que es competencias ciudadanas me parece que es muy rico que es muy enriquecedor además y que y que nos lleva a clarificar otra serie de aspectos importantes de la prueba a saber muchas gracias por su atención espero que hayan visto todo el video espero que haya sido ameno espero que les dé ciertas claridades y que también les genere muchas preguntas que las hagan también por los canales dispuestos por proyectos para el barrio y estaremos allí atentos dispuestos y disponibles para darle respuesta lo más pronto posible y que puedan llegar con unas tranquilidades y seguridades a la prueba este próximo 4 y 5 de septiembre muchas gracias por su por su atención que estén muy bien feliz resto de semana y feliz resto de mes muchas gracias gracias Gracias.